El santo del 12 de julio es San Juan Gualberto. Gualberto nació en Florencia en una familia muy rica, pero desafortunadamente su único hermano fue asesinado. Un viernes santo iba por un camino rodeado de varios militares amigos suyos y de pronto se encontró en un callejón al asesino de su hermano. El enemigo no tenía donde huir y Juan decidió matarlo allí mismo. En ese momento el asesino se arrodilló, puso sus brazos en cruz y le dijo, hoy es viernes santo, por Cristo que murió por nosotros en la cruz, perdóname la vida. Albergo Alberto, los brazos en cruz, se acordó de Cristo crucificado y le dijo, por amor a Cristo te perdono. A partir de ese momento él tuvo una gran conversión. Más tarde dejó sus uniformes militares y sus armas e ingresó a un monasterio benedictino. Luchó contra el pecado de simonía que era muy frecuente en su época. El pecado de simonía consistía en que algunos religiosos o clérigos quisieran comprar los altos cargos mediante dinero. Al igual que San Benito, fundó varios monasterios benedictinos y murió el 12 de julio de 1073. Walberto aprendió de Cristo a perdonar a los enemigos. Gracias. Gracias.